miren a quien me acabo de encontrar a este compito que está ahí para que los sigan en sus redes sociales el amo y señor de las camisetas del atlas no hablo de mí un saludazo muchas gracias desde guanatos hasta la hasta la h edición del viaje así que mis respetos este la fiel y su gente mi gente así que esperemos que hoy se nos dé un marcador positivo y para ustedes cuál es cuál va a ser el marcador entre atlas y justo en el día de hoy y hasta dónde va a llegar el atlas en la leeds cup de entrada a mí esta liga se me hace una mamada pero aquí estamos siempre que apoyar a tu equipo yo también creo que un 2-1 yo creo que un 2-1 y yo creo que si pasamos creo que la tenemos fácil para ganar los dos partidos a nuestros hijos a ver un arriba el atlas cabrones que se sienta aquí una porra arriba el atlas cabrones arriba el atlas cabrones arriba el atlas cabrones me lo dijo una gitana me lo dijo con ferrón voy a sacar la marihuana o te vas para el cajón me lo dijo una gitana yo no le quise creer que le sigo dando al vino y a la mota y al papel